Yo me encuentro en el local 027 Daos Cosmetics y es el sitio que más estaba esperando, ¿por qué? Porque es lo que nos gusta a nosotras las mujeres y aquí me encuentro con Dayan, Dayan, bueno, ¿qué podemos ver acá? Hola, buenas tardes, miren, acá podemos encontrar todo lo que es el cuidado personal, cremas, podemos encontrar desmaquilladores, maquilladores, paletas de sombras, bases, pestañinas de varias marcas, tenemos Dolcebella, tenemos Engor, JBL, Miss Cosmetics, como pueden ver tenemos toda una variedad de brochas, juegos, las de difuminar, espejos que tenemos con LED, luz LED, colágeno de ojeras, colágeno de labios, todo lo que es mascarillas con colágeno. Dayan, yo aquí vi una cosa que me encantó y estoy segura que a todas las personas nos gusta y es la palabra promoción, aquí vi que había muchas promociones, muéstranos qué promociones nos tienen. Mira, estas acá tenemos últimas unidades, como podemos ver, estas son últimas unidades que están en descuento con el 20, el 15%, todo esto es de últimas unidades. Además que hay, miren que hay masajeadores, hay masajeador, hay depiladores, depiladores para el bozo, para las cejas, no tenemos una gran variedad de maquillaje para que se acerquen. No, yo aquí estoy súper antojada, yo me voy a quedar mirando un rato todo y por últimas nos unas invitación para que todos vengamos a visitar. Bueno, los espero acá en el local 027 de Daos, del Centro Comercial Fontibón Fiesta, la tienda se llama Daos Cosmetics y podrán encontrar todo su maquillaje. Aquí me quedo, adiós.